¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Traemos a Vicente Fernández con el tema musical, las mujeres, y traemos a una cantidad de cantantes, y hay mujeres tan bonitas, yo les quiero dar una flor, yo les quiero entregar esto, o simplemente hablamos de la esencia real de las mujeres. De la realidad, mejor. No es que a la mujer no se le adore, pero no estoy de acuerdo con que la mujer tenga un día de descanso al año. Sí, solamente un día, es algo muy irrisorio. Sí, como el azueto, ¿no? Entonces es como el dominical, ahí tiene mi hija el dominical para que descanse. El contentillo. Bueno, me parece que, y hay algo más chispita, y te voy a ponchar con esto. Dime. ¿Tú como mujer sabes por qué se celebra el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? No, la verdad nunca he tenido claro por qué es ese día. Te voy a contar que un 8 de marzo, en el año 1982, 86, algo así, si mi memoria no me falla, en una fábrica de modistería en Nueva York, había una marcha por la cual las mujeres estaban luchando por sus derechos de trabajo. Recuerda que la iglesia, la iglesia, es que a mí me dicen que qué tengo con la iglesia, no tengo nada en contra de la iglesia, y tengo todo en contra de la iglesia. La iglesia promulgaba que a las mujeres no se les debería pagar, y que a la mujer debería trabajar con los salarios más ínfimos, algo que todavía pasa. En aquella época la iglesia manejaba el comercio, el Estado y todo esto. Las mujeres empezaron a luchar por sus derechos un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ocurre que el dueño de la fábrica, ¿a quién no adivinas qué hizo? Tengo, no sé, un recuerdo, algo así como una historia que tú nos contabas, de que las dejó encerradas. Las dejó encerradas en un edificio, donde les puso cadenas a la puerta de entrada, las limitó completamente, ya que no vienes qué pasó. Se incendió el edificio. Se produjo un incendio, y murieron aproximadamente unas 128 más o menos. Ya ahorita te confirmo el dato de cuántas personas, cuántas mujeres realmente murieron en el Día de la Mujer. Aquí lo tengo. Ocurre que esto pasó, es que estas cosas son lo que más incomodan al ser humano. En la fábrica de camisas Triangle Sheerweights de Nueva York, el 25 de marzo de 1911, más de 140 jóvenes trabajadores, la mayoría inmigrantes, fueron quemadas en el trágico incendio de las camisas, porque estaban peleando por aquellos deseos de los derechos de la mujer. Entonces, hoy por hoy mucha gente empieza a decir, voy a celebrar el Día Internacional de la Mujer. Hay que aclarar dos cosas, y en esto soy muy cruel y algo escueto. O vamos a declarar el Día Nacional de las Mamitas Bellas, esbeltas, deliciosas. Voy a llevarle un arroz, una chocolatina, invitar a la residencia. O vamos a crear un real concepto educativo de lo que simboliza la igualdad de géneros. Totalmente la segunda. Entonces, hablar de la igualdad de géneros es comenzar a entrar a un tema bien complejo. No sería celebrar el Día de la Mujer. Ya de hecho, el concepto de celebrar el Día Internacional de la Mujer es un concepto excluyente. Es como si la mujer solamente fuese en igualdad de género, tuviera un solo día. Exactamente. Lo primero que tendrían que hacer todas las mujeres es acabar con la bobada del Día Internacional de la Mujer. Pero es que date cuenta que eso mismo lo patrocinan las mismas mujeres. Porque solamente por un día que te lleven flores o que te sirvan el desayuno en la cama o que te inviten a almorzar, ya solamente por un día uno se siente lo máximo. Entonces, otra cosa debería cambiar el Día Internacional de la Mujer por el Día del Halago a las Mujeres. Exacto. Pero es que eso es algo que debe ser todos los días. Porque solamente se acuerdan de nosotras un día. Porque debo decir que hay que quitar ese día. Es que ese día es excluyente de todos los 364 días del año, si no es bisiesto. O sea, hoy es el Día de la Mujer. Y los otros 364 días es el Día de la Esclavitud de la Mujer. Exacto. Así se va a llamar este programa, 364 días de esclavitud de la mujer. Porque un día, ¿cómo se les ocurre a la gente el Día Internacional de la Mujer? No, el Día de la Naturaleza. El Día del Enfermero, el Día de la Enfermera, el Día del Odontólogo. Hay que quitarle la parte comercial a la mujer. Cerebre todo lo que usted quiera. Y también si quiere que siga creando 20 días del niño. Pero no podemos seguir colocando en una situación sub, por debajo de la mesa, limitada, reducida a un solo día, a las mujeres. Lo que tú acabas de decir es, digamos, como un negocio. Es más bien por el comercio. Porque ese día sí se disparan las ventas de absolutamente todo lo que tenga relación con la mujer. Claro, un poco de cosméticos. Todo eso está bien, la vía de la espestañera. Pero, ¿por qué tiene que ser ese día? Es importante que a las empresas, no, a las empresas no les conviene ni poquito que las mujeres, sus empleadas, conozcan qué es lo que realmente representa el Día Internacional de la Mujer. Muy pocas personas lo saben. Donde hay una cantidad de revoluciones, donde hay una cantidad de mujeres que han luchado por la igualdad de género. Mientras que esto no exista, mientras que cada mujer no comience a pensar que no es inferior al hombre. Que cada mujer que escucha este programa se quite la bobada de estar arrodillándosele a un dios macho. Que las mandó miserablemente a ser humilladas por el hombre. Que lo decretó desde el principio del Génesis. Y crearé a Eva, una mujer sirvienta, para que atienda a Adán. Entonces las mujeres son fabricadas de la costilla falsa de Adán. Y deben ser sometidas al servicio del hombre. Tú ya sabes, Chispieta, que soy un feminista a morir. Y que quisiera crear una revolución cultural de responsabilidad social de género. De retirar del concepto del ser humano, esa percepción de la mujer como un ser inservible. Que solamente se presta para darle placer y servicio al hombre. Pero bueno, también es importante recalcar que con el programa que tú has hecho durante muchísimos años. Has logrado que muchas mujeres comprendan ese concepto. O sea, que no hay que ser sumiso. Simplemente porque lo dice, bueno no sé en realidad quién lo dice. Porque nadie nos dice que lo que está en la Biblia sea totalmente cierto. Sino que debemos tener criterio. Chispieta, mira, hay una serie de temas que tienen que ver con el concepto de lo que tú estás diciendo. Que quién lo dice. Todo nace con la Biblia. Todo nace con el concepto mosaico. O sea, las leyes de Moisés dictadas por Dios referente con las mujeres. Donde la mujer siempre ha sido considerada un elemento sub. Sometido por un Dios macho. Entonces, lo que se quiere hacer ver a través del tiempo. Es que las enseñanzas dictadas. Primero impuestos con la sangre, con la espada. Cuando la iglesia comienza a imponer su credo frente a otros credos. Llegaron los cruzados. Luego la inquisición. La gran mayoría de personas que mataron con la famosa inquisición fueron mujeres. Entonces, desde ahí esa época comenzó el concepto. Que la mujer siempre estaba en una posición totalmente sometida. Totalmente subyugada. Y que la mujer debería obedecer al marido absolutamente en todo. Recuerda que en la charia. Que es ese concepto que hay en el Medio Oriente en este momento. Hay unas clases que se le dan a los hombres de cómo deben educar a las mujeres. Y cómo deben educar a las mujeres a los golpes. Y eso ha trascendido. Tenemos hoy por hoy uno de los problemas más graves que hay en el mundo. Todo es la cantidad de mujeres que están siendo lastimadas por sus esposos. La cantidad de mujeres que son explotadas económicamente. La cantidad de mujeres que son sometidas. Todo porque hay el concepto de una limitación. Y siempre existe la manipulación, ¿no? Totalmente. Sí, eso también es muy cierto. Existe una manipulación y un lavado de cerebro, la cosa más tenaz. Con las cuales, mira, no entiendo cómo hoy las mujeres. Aunque algunas ya han despertado a este tipo de cosas y se han levantado. De no seguir aceptando de que ellas son lo menos. Eso es el día 8 de marzo. Es el día donde las mujeres deberían levantarse. Y lo primero que deben abolir de este mundo. Es el día internacional de la mujer. Totalmente de acuerdo. No se trata de que venga mañana hacemos marchas. Venga y salimos. Venga y vamos a ver a las mujeres de la Plaza de Mayo. Venga y vamos a ver a las mujeres de Blanco, de Cuba. Venga y vamos a ver a las mujeres que piden igualdad de género. Esto no es pedirlo. No se trata de pedir algo que es derecho propio de las mujeres. No se trata de mendigar. Obviamente. Por eso decía la semana anterior. Qué bien que en la India. Las mujeres están empezando a aprender defensa personal. Y ocurrió hace unos días donde un señor bastante fornido trató de abusar de una niña frágil supuestamente. Muy pequeña comparativamente hablando con el señor. Ocurre que esta chica cuando el tipo la estaba agrediendo le dio un golpe con la rodilla en los testículos. Tan fuerte que el señor empezó a doblarse del dolor. Cuando esta mujer, este señor se dobla del dolor y se agacha. Pues la niña vuelve y saca su pie y le pega una patada en la cara. El golpe es tan violento que el señor se cae. Lo dejó inconsciente. No, el señor se cae sangrando. Ah, ok. Y obviamente la niña le da otros golpes. Y realmente lo deja muy, 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 muy lastimado. De allí se sacó una investigación que se ha demostrado que las mujeres no tienen músculo fuerte como el hombre, el músculo de la fuerza bruta. Sino tienen un músculo elástico como el de una cauchera. Entonces, imagínate que ese golpe es como si tú cogieras un elástico de mucho poder, lo estiraras y soltaras, ¿no? La fuerza, el impacto es violentísimo. Pues las mujeres están empezando a hacer cursos de defensa personal. Y muchos hombres han empezado a cogerle miedo a sus mujeres debido a, no a la fuerza bruta que tienen, sino a la posibilidad de defensa. No hay que llegar obviamente a la violencia, ni a la guerra, ni a los golpes. Sino se debe aclarar muy bien los conceptos que se tienen. Y se debe aclarar muy bien la igualdad de género. Y cuando existe la igualdad de género, nos vamos a quitar la bobada de la cabeza. Ni debe existir el Día Internacional de la Mujer y muchísimo menos seguir con el concepto de San José como el Día Internacional del Hombre y como el Día Internacional del Bobo. No, sí, hablemos textualmente. Sí. O sea que hay que sacar y extraer el concepto real de humano, de esos conceptos divinos, religiosos, limitantes. Mediocres. Totalmente. Es que no se trata de seguir limitando al ser humano en un concepto de poderío, de dominación. Mira lo que está pasando en el Medio Oriente ante la vista de todo el mundo. Y cómo me molesta a mí ver las noticias y escuchar las reuniones de algunos grupos. Donde llega la gente en sus limusinas con escoltas, vestidos de lujo, a una super reunión, a mirar cómo sacamos más leyes y mirar qué se puede hacer contra los pobrecitos niños y las pobrecitas niñas que están siendo masacradas en Medio Oriente. No sé, pienso que lo que tú dices es muy cierto con respecto a lo que estábamos hablando sobre la manipulación. Porque hoy en día se ven muchos casos, no sé, demasiados, en los que la mujer se deja manipular porque su hombre solamente le dice, bueno, en cierta manera que sea sometida porque él es el que provee el dinero, él es el que mantiene la casa. Entonces, como él es el que da, la mujer es la que tiene que agachar la cabeza. Eso está pasando en muchos casos, aún estando ya en esta época cuando realmente no se debería ver así porque ya la mujer en cierta forma tiene muchas más oportunidades de poder salir adelante sin la ayuda de un hombre. Pero no se han dado cuenta de eso, no entiendo por qué. Porque la misma sociedad, el mismo sistema se encarga de limitar a la mujer. El concepto bíblico es que las mujeres deben permitir que el hombre, que el hombre las domine, que el hombre las someta. Es su hombre, es su dueño. Recordemos que hasta hace tan solo unos años todavía existía la estupidez que la mujer se le marcaba como ganado. Bueno, ese es mi concepto. La primera marca como ganado era colocarle un anillo de matrimonio. Sí. Que me parece muy ridículo, eso es una prostitución disfrazada. El anillo de compromiso, sí, el anillo de compromiso, mientras que ella dice sí, yo acepto. Y de ahí para allá. No, olvídate. Téngase quien pueda. A eso hay que sumarle, fuera de la argolla de matrimonio, que me parece ese tipo de símbolos. Uno no necesita una argolla de matrimonio para respetar a su pareja. Para nada. Es un pararrayos, es para decirle a todo el mundo, mire, yo estoy casado, ella está casada, soy propiedad de... Y esa partícula tan terrible que llegó a causar mucho daño en la mente subconsciente de las mujeres, que perdían el apellido de su padre para comenzar a obtener el apellido del esposo, ¿no? Sí, señor. Entonces le quitamos el apellido real de su familia y les vamos a colocar el apellido del esposo. Fulana de tal. Fulana de tal. Así el tal sea un... Un tal tal. Un tal por cual. Bajo ese orden de ideas se fue creando toda esa serie de sometimiento. Obviamente aprovechado por los hombres. Por eso vemos que los congresos, la gran mayoría del mundo, por eso vemos que en la época romana, en la época griega, las mujeres no tenían cabida. Y mujeres como la gran hipatia, que fue la primera que levantó su mano de revolución, de hacer valer sus derechos como mujer, al no querer tener sexo con los hombres. Fue una de las primeras víctimas del machismo. La gran hipatia. Miremos una gran mujer que mañana sí estaría de acuerdo que el domingo se celebrara el día del honor a una gran mujer como se llama Mileva Maric. Todo el mundo y la gran mayoría de estudiantes y la gran mayoría de periodistas y la gente comunicadora social, algunos señores que manejan programas de televisión, alguna gente que dice tener conocimiento. No escoger un dato, no escoger un dato, investigar sobre un dato y hablar de él. No, hablamos de conocimiento. Mileva Maric es realmente quien entregó la evolución y el desarrollo de la física cuántica para el mundo. Otra cosa que por amor y por compasión de un hijo enfermo, le entregó todos esos datos al vividor, mala clase, persona totalmente miserable y cualquier sinónimo de estafador que es Albert Einstein. Una historia muy interesante que pocos conocen. Y puede mucha gente llegar a decir, oiga hermano, usted está insultando a un cerebro, no a un cerebro de pájaro, ni de pajarito. Albert Einstein fue una estafa para el mundo. Cerebro de pura paja. Albert Einstein apareció dos días con dos hojas de papel, que era toda la investigación que había hecho sobre la teoría de la relatividad. Y realmente nunca pudo demostrar cómo obtuvo la teoría de la relatividad. Cuando quiera, y si usted me va a juzgar por mis palabras, le voy a pedir un favor gigantesco. Yo esto ya se lo he dicho a Mario varias veces, que hagamos un programa exclusivo para mirar la biografía de Albert Einstein y la biografía de Mileva Marik. Albert Einstein era un peleli. Mientras que Mileva Marik era una mujer supremamente estudiada, capacitada, con una visión más grande, pero infortunadamente sometida. Infortunadamente era mujer, entonces por ende era invisible. Sí, así es. Esa es la frase. Las mujeres son visibles solo porque tienen buen trasero. A ese punto también iba. Pienso que la misma sociedad también se ha encargado de eso, porque por ejemplo, un caso que se ve muy frecuente, es que una mujer que ya tiene digamos una cierta edad, pero tiene muchísimo conocimiento sobre alguna profesión, va a conseguir un trabajo y ya no sirve, porque simplemente tiene demasiados años, porque bueno, sean cuáles sean las situaciones. Entonces, me parece que eso no tiene nada que ver, o sea, no pienso que la edad como tal tenga por qué generar como una discriminación. Y además, si es muy joven, tampoco sirve porque no tiene experiencia. O algunas empresas únicamente buscan un prototipo de mujer ya demasiado, ¿cómo decirlo? A ver, con unas medidas o con unos requisitos específicos en cuanto a su cuerpo físico, sin importar lo que sepa. Sí, pero igual hay un problema, porque es que la mujer envejece más rápido que el hombre, que el hombre, que el hombre acumula más grasita rápidamente en el centro de su cintura, le salen los conejitos, se le zanchan las piernas y de lo contrario, necesita 20 horas de gimnasio al día, una dieta de pollito para poder mantenerse. Exacto. Entonces, estas niñas que son contratadas o que son buscadas de esa forma bella, ocupan cargos por cuatro años, cinco años, donde explotan su juventud y después, chau, adiós, te veo. Después ya no sirve. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que hay una cantidad de cosas donde las mujeres, de igual forma, mire, vamos a ver mañana los labiales, la pestañina, los vestidos, el brasier, las residencias van a colocar unos, y los moteles van a colocar bienvenidas el Día Internacional de la Mujer y le van a colocar una florecita allá en la habitación. Entonces, piensan que premiar el Día Internacional de la Mujer es llevárselas a la cama. o premiar el Día Internacional de la Mujer es mostrar cómo le compro un desodorante. eso es lo que quisiera uno quitarle a las mujeres, esa concepción equívoca del halago, de la bendición, del reconocimiento de la feminidad y de la belleza de la mujer. este 8 de marzo no se celebra eso, se celebra la igualdad de género, se celebra el respeto por la vida, se celebra el conocimiento real que hombre y mujer somos dos seres exactamente iguales con capacidades iguales, que no debe estar el uno adelante del otro como lo dice la Biblia. Vosotras hermanas deberéis caminar tres metros atrás del hombre mirando el suelo porque es el hombre el que se enseñoreará sobre las mujeres y es la mujer la que salió del hombre y no el hombre de la mujer. Imagínate eso. Eso todavía existe hoy. Eso es a lo que yo hago referencia, o sea, han pasado demasiados, demasiados años y me parece una cosa absurda que todavía llegamos con el mismo concepto. Pero mira nomás esto. Cuando una mujer tiene un hijo y se denomina mujer soltera, que eso no debería existir ni siquiera por la misma religión, porque si a eso vamos entraríamos a cuestionar profundamente el nacimiento de Jesús, tomando en cuenta que José no tuvo nada que ver con el embarazo de María. No. Sí, José tiene otro nombre que obviamente no lo puedo decir en la radio. Abiertamente. Sí, no voy a herir susceptibilidades con el término. Pero José acepta que su mujer está embarazada de otro. Llámese Espíritu Santo, llámese el que sea. Como se llame, sí. Entonces ocurre que José demuestra un gran amor por María y le da un voto de confianza en el caso que esa historia haya sido real, cosa que no es así. Entonces José le da un voto de confianza y empieza a apoyarla, ¿no? Llámese ángel de la guarda de Espíritu Santo o el que sea o el vecino. Ok, pero ¿por qué por ejemplo una mujer sola que tiene su hijo o tiene sus dos hijos y se va a levantar a luchar por ellos y a sacarlos adelante, la iglesia las discrimina como madres solteras y no tienen derecho al reino de los cielos? ¿Qué estupidez es esa? Lo que te estoy diciendo es absurdo. O en la época antigua si ustedes no lo saben les voy a contar una situación bastante triste que era hacia la época del medioevo y consistía en lo siguiente chispita. En la época del medioevo las mujeres que tenían alguna serie de cosas y que no podrían matarlas les colocaban la famosa letra escarlata que era un vestido negro con una letra escarlata nadie podía hablar con ellas nadie les podía dar de comer nadie les podía vender nada ellas no se podían quitar la letra escarlata y debían de llevarla todo el tiempo eran despreciadas por la sociedad a donde las había mandado la iglesia. Entonces muchas mujeres que conocen eso todavía siguen alabando a Dios y lo digo lo digo abiertamente ¿Cómo puedo alabar a un Dios que no es equitativo que no es justo que dejó una serie de pensamientos supuestos por inspiración en los cuales la mujer debe ser sometida vulnerada destruida manipulada y llevada a los más recónditos submundos de la desdicha y la desgracia entonces chispita ese tipo de cosas no podemos continuar que pasado mañana se celebre el día internacional de la mujer mañana por la tarde entonces venga les damos una rosita les damos una florecita les damos una chocolatina por favor esa vaina una mujer que reciba eso mañana no tiene dignidad igual el lunes ya está con el trapero y la escoba en la mano entonces muy buena frase el lunes está con el trapero y la escoba en la mano pan y circo para el pueblo exacto pero la gente es feliz con eso bueno no todo el mundo no porque hay un despertar grandísimo en este momento aclaro un punto de vista no se trata de crear una rebelión ni una anarquía ni un proceso guerrerista no es más bien una revolución cultural el derecho que tienen las mujeres como los hombres es la igualdad de género es que exista realmente el derecho el concepto de la equidad de lo contrario estamos permitiendo y sería muy 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 sesgado celebrar un día de la mujer y en lugar de hablar de este tema que puede ser espinoso estar colocándole música bonita a las mujeres el día de hoy y el de mañana como una serenata agradable al contrario las mujeres deben empezar a actuar deben hacer valer sus derechos debe dejar de tenerle miedo al hombre debe dejar de creer que después de la muerte usted va a ser juzgada enjuiciada condenada no existe nada de eso es una limitación que se les ha impuesto a las mujeres que se les ha creado y se les ha considerado la mujer que debe ser exactamente eso no como la virgen usted debe aguantar todo debe ser sumisa entre más idiota sea y más sometida va a llegar al reino de los cielos más mojigata entonces así no funciona esto lo que funciona es el estímulo y la capacidad de que la mujer obtenga el bienestar y tenga la igualdad social cultural afectiva igual sin ir adelante ni atrás a un hombre debe existir por decreto que los países machistas como Colombia donde el congreso de la república son más hombres que mujeres eso hay que acabarlo totalmente debe existir 50-50 porque la opinión de la mujer no cuenta porque la mujer es bruta si se subió a Transmilenio y Transmilenio lo va manejando una mujer y no nos va a matar ¿sabe qué pasa con las mujeres pilotos chispita? muchas veces ni siquiera hablan para que los pasajeros no entren en pánico exactamente la capitán se sube al avión casi a escondidas donde todavía los pasajeros no han abordado la aeronave la capitán del avión la comandante se sube ya corriendo mejor dicho se tiene que esconder en la penumbra para que no la vean y se mete rápidamente y se sienta allá en la parte del comandante se abrocha el cinturón cierran la puerta trancan la puerta se colocan los tres auxiliares de vuelo afuera para que nadie se entere exacto hay que esconder a la mujer hay que taparla esconderla imagínate todo lo que antecede para que para que pudiera haber estudiado claro entonces que pasa le suben los pasajeros no se que normalmente el que habla es el el suboficial o el copiloto no se habla el copiloto de la nave vamos a despegar con destino no se donde ya estaremos a tal cantidad de pies de altura pasaremos de altitud pasaremos por no se donde más punto ok y se hace el vuelo y llego el aterrizaje y al finalizar es cuando les habla la comandante ah venía piloteando una mujer y ahí si todo el mundo se coge la cabeza o sea eso es una tontería y más tonterías que las mujeres se presten para ese tipo de de elementos por dinero por lo que sea es que a eso es a lo que vamos porque si queremos dignificarnos tenemos que bajar la cabeza a todo lo que nos digan o sea por ejemplo en el caso de una mujer piloto porque en lugar de hacerse sentir de primera vez tiene que callarse y esperar hasta que lleguen para irse a hablar eso también va en la mujer lo que pasa lo que pasa es que la agencia las empresas aeronáuticas para evitar la incomodidad de algún tipo de personas machistas lo hacen de esa manera como con el ánimo de no generar una situación complicada pero tienes toda la razón la empresa debe de simplemente expresar la comandante fulana de tal con tantas horas de vuelo es la comandante del vuelo que por el hecho de que sea mujer no quiere decir que sea mejor o peor piloto simplemente es una mujer ah bueno pero eso es lo que todo el mundo no quiere entender eso es lo que es el problema es eso la desigualdad de género tan grande que hay porque nadie quiere comprender que somos iguales chispita vámonos para un break ya volvemos el tema es bueno excelente como me gustaría entrar al corazón de cada mujer mire aquí no se trata de que usted luche por sus derechos es que usted tiene derechos por eso vamos a crear el centro jurídico de Wicca para apoyar a todo el mundo y bueno no se otra aventura de locura hay que aprender a decir no más cuacuac exacto vámonos para el break y ya regresamos gracias a Mario muy amable y retornamos en la escuela de la magia bueno este es un tema muy polémico es un tema que tiene muchos bemoles y muchos conceptos que van de parte y parte algunas mujeres prefieren la vida tranquila de un hombre que las mantenga otras quieren luchar por encontrar su propia realización todo esto tiene que ver mucho con la cultura la tradición la información lo que se recibe lo que se conoce y e infortunadamente este tipo de cosas como las de pasado mañana cuando se disfraza y se crean una cantidad de elementos entonces hay que llevarle una serenata hay que llevarle florecitas hay que cantarle cancioncitas todos esos detalles son bonitos no si y además yo tengo un comentario señora y es que este programa no solamente va dirigido a las mujeres sino también a concientizar a los hombres no es importante que los hombres también tengan en cuenta que de ellos también depende que la mujer no sea sometida porque realmente son los hombres no los juzgo a todos quienes generan este sometimiento en las mujeres en el caso de lo que estabas comentando al iniciar que les gusta a algunas mujeres la vida fácil con un hombre que las mantenga o etc de esto se ha encargado mucho la televisión la pobre televisión que ridiculiza demasiado a las mujeres y la gente que no yo quiero ser actriz ah si quieres ser actriz si venga va a hacer esto de en la película tal usted va a trabajar de esto yo le voy a pagar una platica entonces la niña ya ay voy a aparecer en una televisión que rico así tenga el trabajo peor entonces la mujer va a aceptar esa serie de papeles no protagónicos en una telenovela por creer que esto le va a ayudar pero esta información está llegando es un mensaje que se le manda a las mujeres como la telenovela en Colombia sin tetas no hay paraíso que generó que muchísimas niñas consideraran que si tiene gusto va a tener felicidad con los hombres y no importa que vendan una telenovela de 100 capítulos dignificando el mal haciéndole apología a la violencia a la prostitución al salvajismo y al final se le den dos capítulos para demostrar como matan a los malos exacto si muy tonto todo este tipo de cosas que va en detrimento estamos en el año 2015 en el año 1958 hace 57 años más o menos la mujer en Colombia empezó a entrar a formar parte de la sociedad con derecho al voto derecho a la herencia y algo que no tenía antes chispita las mujeres las mujeres no tenían nada miren nada absolutamente nada y lo que se ha logrado a través de diferentes avances sociales ha sido precisamente porque las mujeres se reúnen en otros lugares del mundo el 8 de marzo generan un proceso de cambio generan un proceso de reivindicación de las mujeres como seres humanos es que porque tiene la mujer que reivindicarse como ser humano es un ser humano y gústenos o no todos hemos nacido de una exacto no entiendo como los magistrados de las cortes o los que forman la constitución tienen unas actitudes tan sesgadas referente con los temas de las leyes que se imponen debe existir lo primero que debe existir en un país hoy en día es la diferencia que debe ocurrir entre el conocimiento y la religión estas dos cosas deben separarse totalmente en este momento que de pronto uno empieza a mirar lo que está pasando en el medio oriente de una forma más más profunda a través de los medios de comunicación y lo que decía en días anteriores cuando dos millones de mujeres entre los cuatro y los 18 20 a 25 años fueron sometidas a la ablación de su clítoris de la forma más salvaje del mundo sin nada de asepsia sin nada de educación sin nada de limpieza causándoles un trauma supremamente violento doloroso y el mundo sigue mirando y así no sé qué no cuenta las 200 niñas que fueron robadas también por un grupo allá en el medio oriente tampoco contaron en el mundo entonces lo que son los niños y las mujeres se ha mantenido cierta reserva de la situación y no una acción total de control sobre este tipo de desatinos de los humanos una verdadera acción claro totalmente este tipo de traumas igual el tráfico de blancas igual toda esta cantidad de cosas que se cometen en contra de las mujeres una mujer porque no va a demandar a su marido a la comisaría de familia porque la comisaría de familia si llaman al tipo pero no hay un seguimiento de la venganza del tipo que le va a hacer a la mujer porque fue y lo demandó si la mujer está totalmente vulnerable que tienen que hacer las mujeres número uno aprender defensa personal pueden aprender defensa personal en un mes las primeras técnicas rápidas de defensa es buenísimo lo segundo capacitarse una mujer que no se capacita no intenta esperar que que exista un avance o un progreso o un cambio en su vida la mujer hoy tiene muchas posibilidades y muchas oportunidades no espere que su hombre sea el que la motive motive usted misma para construir hoy por hoy hay una educación diferente mire esta semana ayer colocábamos un video que se le envió a Mario sobre una prueba que se hizo de varios niños que le pegaran una bofetada a una niña ninguno de los niños dijo porque va a tener que pegarle a una mujer eso no me va a ser más hombre dijo uno si eso no me va a ser más hombre correcto entonces hay que despertar una conciencia diferente despertar una actitud diferente y que la misma mujer tenga una concepción diferente y que deje de pensar que solamente es belleza lo único que tiene para poder mantener un estatus en su vida me parece muy bien lo que hizo el alcalde de Medellín de prohibir los reinados de belleza en los colegios me parece que eso debería existir en todo el país en un país donde se se tiene tanto morbo acaben con ese pocolón de reinados que el reinado es no sé qué qué reinado si sé cuándo venga haga un reinado de otra cosa pero porque siempre las mujeres en tangas las mujeres medio desnudas donde se califica la belleza de la mujer pero sigue alrededor de eso una situación de sometimiento hay un tema muy curioso y es que no sé si tú te has dado cuenta por ejemplo cuando hay una mujer embarazada y tú le preguntas que que le gustaría tener si niño o niña la mayoría de mujeres responden que niño porque las mujeres siempre sufren más eso es muy curioso si la gran mayoría de mujeres quieren tener niños y eso es muy cierto la mujer sufre más la niña sufre más la niña sufre no sólo en el ambiente familiar si ella es la hija que nazca después de tres hombres entonces se convirtió fue en la mano de la mamá y en la sirvienta de los hermanos y el papá entonces la niña mi hija vaya a atender a la cama a su hermanito mamita vaya a llevar la comida a su hermano mi hijita venga ayude a lavar la loza mi hijita usted no va a ir a salir este fin de semana hasta que no lave la loza lave la casa ese es un tema que en algún momento tú comentaste sobre una situación que se presenta acá en un pueblo de Colombia que se llama Palocabildo donde a causa de una religión que llegó a ese pueblo sometieron absolutamente a todas las mujeres incluyendo las niñas entonces la mamá solamente se dedica a tener hijos y las niñas más grandecitas son las que hacen los caseros de la casa lavar, planchar cocinar, etc y los niños sentados simplemente esperando que las niñas los atiendan o igual hoy por hoy la gente que va a algunos sitios de religiones y se aparece de su marido dedíquese al señor no, o sea esto es por igual por eso se debe separar la religión o este tipo de creencias con la estructura académica y social la televisión debería ser lo que podemos hacer con la radio debe culturizar educar informar tratar de que la gente tenga una visión diferente de sus valores como seres humanos y colocar determinadas situaciones para que la gente vea ¿cuándo has visto tú un programa en televisión donde se hable de esto? nunca donde se demuestre no, pienso que tanto la radio como la televisión deben ser constructivas deben informar y culturizar exacto pero como aquí simplemente y no solamente esto es un problema de Colombia es un problema social en todo el mundo que si no hay un control de los medios de comunicación y si no hay una limitación y si no hay una información diferente pues vamos a seguir con una cantidad de cosas veíamos esta semana la información que sale de algunos temas y algunos comentarios que han hecho sobre por ejemplo que las mujeres se visten de forma muy provocada muy provocativa y que son las culpables de que las violen entonces una mujer tiene que vestirse todavía con el velo con la bata larga con todo eso pues para evitar este tipo de situaciones ¿por qué? hasta ese punto hemos llegado porque se sigue considerando exactamente el mismo tópico porque la misma mujer se encarga de permitir que ella se convierta en un objeto sexual ¿qué diablos tiene que ver una mujer con un Ferrari? entonces van a vender un carro último modelo y colocan un par de modelitos ahí que no tienen cerebro a mostrarse mostrando las mismas curvas del carro haciendo una relación de identidad del placer que es tener una mujer a tener un carro deportivo pues coloque otras cosas o sea la misma mujer debe y a eso vamos a llegar sin duda debe dignificarse la misma mujer debe dignificarse ¿cómo comienza a dignificarse? cuando mañana usted no recibe una chocolatina cuando mañana no es el día de la feminidad de la belleza del amor que uno le puede tener a una mujer sino es el día donde no debería existir ese día pero bueno en fin lo que debe existir es un replanteamiento de la conciencia humana de la igualdad de género de la respuesta cuando hablo de la igualdad de género involucro al hombre y a la mujer en cualquiera de sus expresiones de sentimiento porque ahora hay un problema peor ahora se está confundiendo todo el cuento entre el hombre el homosexual el heterosexual el bisexual y una cantidad de tonterías por favor que si los homosexuales quieren adoptar un niño adopten dos adopten tres hágale papá que lo que hay son niños que están sufriendo muchísimos que si usted quiere ser feliz sea feliz con lo que usted quiere hacer y con lo que hacen con lo que le nazca hacer ya y pare de contar pero hay una cantidad de gente vuelvo al mismo tema no se acostará hombre con hombre como si el hombre fuera mujer porque es una abominación a Dios y hay que matarlos a piedra voy a invitar a todos los oyentes a que se lean el deuteronomio por favor léase todo el deuteronomio que son las leyes dejadas por Dios y simplemente lea todo el deuteronomio léaselo todo pero con una mirada objetiva realista no con una cantidad de pensamientos tontos sino venga cuál es la raíz de todo esto no usará o no vestirá el hombre prendas de la mujer ni la mujer prendas del hombre porque son abominación si la mujer está menstruando es inmunda es lo peorcito lo más cochino solo los hombres bonitos simpáticos divinos como es que dice es tú cuando pasa algo así hay amiga como es que dice chispita hagamoslo entonces yo digo solo los hombres bonitos simpáticos divinos atractivos caribonitos ay amiga le van a servir panes a dios le hacen deuteronomio entonces porque la mujer nunca pudo entrar a ese tipo de cosas porque nunca pudo ocupar un lugar porque nunca se le reconoció pero si se llegó a la concepción de crear una serie de sofismas de sometimiento como han sido la gran mayoría de conventos que existen en el mundo el convento es uno de los mejores negocios que hay en el planeta tierra pero eso es un si los curas son dueños de universidades los conventos son dueños de clínicas un super negocio ¿no? ¿qué pasa con la mujer? la mujer tiene todos los derechos la mujer tiene es igual al hombre y esto hemos hablado en la parte de tantra mientras que la mujer no empiece a reconsiderar su papel de ser humano no de esclava ni de sometida como le pasaba a mis abuelas que tanto amo he tenido unas charlas con las abuelas pero unas charlas chispitas que uno dice venga usted ¿cómo vivió 60 años aguantándose eso? son unas historias increíbles pues omita yo acepté todo eso hasta que lo empecé a escuchar a usted y ahí si ya como que cambiaron las cosas 60 años después una abuela de 80 años que le tocó hasta llevarle de comer al amante que tenía el marido hasta las 2-3 amantes que conseguía y todo tenía que ser como por esa esa información ¿no? de la mujer sometida limitada y que debía aguantar todo antes agradezca mi hijita que tiene marido que le va para el diario wow antes agradezca eso es un privilegio la mujer la mujer la mujer no es una lisiada mental ni una discapacitada mental que tenga que echar la cabeza lo digo públicamente pronto hay gente que se resiente con mis palabras y hay muchos hombres que les gustaría más tener mujeres sometidas que mujeres pensantes le gustaría tener una mujer que sobre la cahuete que le diga sí a todo y no que opine como le pasó que di a alguien a la que le dijeron señorita yo le pago porque trabajo porque trabaje no porque piense además usted no piensa ups ese es un tema que vale la pena replantear y que de pronto soy un poquito irónico con el tema esa es mi forma de ser pero tal vez es la única forma de crear conciencia y hablábamos esta mañana con Michael a través del programa de cómo las mujeres se les va programando para eso desde niñas desde antes de nacer no y desde niñas le compran el muñequito le compran la muñeca le compran el juego de cocina le compran la salita el comedor el trapero la escoba como dices tú y si acaso le compran el delantal para que haga juego con todo sí para allá en los comentarios sobre el tema y se la va preparando la mujer y la misma mamá y la abuela vaya atiendo a su hermano vaya atiendo a su papá oiga vaya atiendo a su hermano ay mi hijito no usted no coja eso eso no son cosas de mujeres vaya eso ahí vaya a ver pero muévase entonces a la mujer siempre fueron como inculcándole y como decía por ahí la abuela la mujer desde que nace nace con cachito no ay eso es una aventura de los hombres eso es normal no le pare bolas antes usted es de buenas que su marido va a comer por fuera y vuelve que horrible si pero si era solamente el silencio sabe cuantas mujeres se encerraban en la soledad de su alma a llorar su insatisfacción y tener que callar todo por mantener una familia se lo digo por una gran mujer Milleva Maric a la cual Albert Einstein escribió una carta cuando Albert Einstein se separa de ella o no se ha separado para irse a acostarse con la prima la prima de él le aclaro no la prima de ella sino la prima de él Albert Einstein cogió a Milleva Maric y le dijo a partir de hoy usted y yo no tenemos nada pero a partir de hoy usted me va a hacer caso en todo lo que yo le voy a dejar aquí escrito número uno puede entrar a mi habitación pero no sentarse en mi cama ni me puede mirar a los ojos cuando lleguen los invitados se portará como si fuera mi esposa pero no tendrá derecho a opinar hablar o comentar nada y cuatro minutos después pedirá excusas porque tiene que alejarse usted no me puede servir absolutamente nada ni me puede atender no puede saludarme de beso ni ningún tipo de demostración afectiva usted debe estar y debe dormir con sus hijos y le puso como unas 50 cláusulas a Milleva Maric y luego escribió la carta para la prima donde le decía haz de cuenta que tengo un que tengo un contrato con unas una mujer del servicio doméstico del que todavía no me puedo liberar la carta de Albert Einstein no quiero decir la palabra que estoy pensando cuacuac la terapia de chispita entonces ya después Albert Einstein cuando ganó el premio nobel de esta situación le entregó el premio nobel a Milleva Maric para que se quedara con los hijos y él se separó y se casó con la prima y obviamente pues el hombre alaba al hombre hermano usted es un super macho socio y la la sociedad pues lo ha encumbrado demasiado minimizando algún día chispita sé que algún día y esto ya lo hay muchos jóvenes que lo han ventilado algún día el mundo tendrá que reconocer al estafador de Albert Einstein al poco hombre y a la gran mujer que era Milleva Maric quien fue la que realmente desarrolló toda una serie de técnicas de investigaciones sobre la física cuántica mucha gente va a decir no pero ese tipo está loco pero ese tipo no sé qué antes de que juzgue mis palabras y me haga un juicio investigue un poquito pero no por encimita sino profundamente si realmente sientas en el en el plan de investigar mire léase el deuteronomio completo pero no se va a poner a leérselo con el miedo de que ay no no hice a mí me castigan y me aparece el demonio y viene más a las patas y voy a cometer un pecado no sé qué quita esa vaina la cabeza solo use la lógica investigue número uno fuera de investigar el deuteronomio léase todas las dos biografías mire coja y imprima esta es la biografía de Albert Einstein de dónde vino Albert Einstein qué hacía cuál era su coeficiente mental qué tenía en la cabeza y coja y léase la biografía de Mileva Marik y cuando uno llega y ve las dos biografías empieza a hacer comparaciones solo existe chispita una sola fotografía donde está Albert Einstein parado al lado de un tablero mirando la fórmula de de la ley de la relatividad una sola fotografía no existe ningún documento que compruebe la investigación que él realizó no existe ningún documento que compruebe y demuestre que de su cerebro salió toda esa información realmente tienes razón poco hombre no y lo que le hizo a Mileva Marik al final ya de la vida fue algo simplemente humillante y denigrante por eso digo hay mucha gente que se reúne en sitios de alta sociedad con vestidos carísimos con joyas se codea pienso que eso no lo debería hacer la gente de la alta sociedad que nunca sufre que no vive el infierno de las personas que están mal este tipo de grupos debería ser creados realmente de las personas que lo sienten y lo viven aquel que nunca ha experimentado o no ha vivido en carne propia una experiencia no puede juzgar eso es como los curas y las monjas que dictan los cursos prematrimoniales si nunca se han casado y lo cogen y mejor dicho le dicen de todo como hablar una monja de decirle a la juventud tú no le puedes dar un beso a una persona hasta que te cases con él y ponen esa vocecita que me da piedra en serio esa vocecita de sabiduría y de no sé qué y de delicadeza hablando de sexo o sea una monja que va a hablar de sexo cuando ni siquiera lo ha hecho por favor no encaja eso una monja que sabe de sentimientos de afecto de amor de traga maluca del desespero detrás de la puerta de unas caricias así ricas en el bus en la buseta en el carro una monja que sabe de ganas y si le dan ganas pues tiene que irse a dar con la disciplina ¿sabes qué es la disciplina? ¿sabes qué es la disciplina? no, cuéntame en los conventos y en los seminarios los seminaristas y las monjas utilizan una especie de látigo que tiene siete cuerditas y termina en siete esferas de cera y empieza el consabido por mi culpa entonces se quitan la ropa y empiezan a fustigarse la espalda por mi culpa este deseo maldito yo tengo que acabarlo señor quítame este deseo esto no puede ser y empiezan a darle duro a su cuerpo por sentido y si mueven las piernas empiezan a autoflagelar pero nunca se han puesto a pensar que si nacimos así por algo será pues obviamente si les llega la menstruación es porque su cuerpo dice hey a ti te van a dar ganas de pasarla rico igual eso no sirve llegar a decir una mujer un cura que le dice a una mujer aguántese hermana pero es que por favor piense quedarás santa ante los ojos de no sé quién ese cura no sabe que es levantarse a las dos de la mañana con un hijo enfermo y salir corriendo de la casa y dejar a otros dos hijos solos y esa mujer desesperada para llevar a ese niño para salvarle la vida a un hospital donde la atienden tres horas después mientras el idiota del marido está por allá con los amigos o con otra eso no es tan fácil de aguantar es que ni siquiera hay por qué aguantarlo debe existir leyes realmente y estas leyes deben ser leyes reales hoy hay mucha mujer joven que quedó en embarazo y la persona yo no tengo plata mira a ver qué va a hacer problema suyo no debe existir leyes reales y debe existir una ley para el hombre que tenga un niño y si tiene más hijos mientras ese hijo crece ese hombre debe ser para la cárcel conozco un muchacho chispita al sur de Bogotá este muchacho tendrá hoy unos 23 años debe tener entre 17 y unos 24 hijos regados en un barrio de Bogotá 24 hijos este señor a todas las niñas que conoce las embarazas y en ese plan lleva unos 8 o 9 años él creo que tiene algún apoyo de algún familiar que es una persona como de importancia o que tiene ciertas amistades el caso es que conozco cuatro niñas que tienen hijos de él y así por el lado hay muchísimas más en un barrio a él le gusta él quiere en el futuro que el barrio sea solo de su descendencia de su propiedad y obviamente a ninguna ayuda pero cuidadito ella llega a tener uno o llega a tener un amigo les toca irse del barrio para evitar que las lastime ¿qué tal ese descaro? día internacional de la mujer célebrelo el próximo domingo o no mejor mañana por la noche cuando llegue la persona que hace días no la ve gorda es que me levanté pensando en ti mañana es el día internacional de la mujer sé que te tengo olvidada entonces vengo a dedicarte un ratito cinco minuticos te traje una chocolatina una rosita ay tan lindo y después de eso caminamos un ratito y llegaron a la residencia señor tiene que esperarse porque todas las salas están llenas ocupado ay ¿qué hacemos? y a la vuelta también está lleno como si te has dado cuenta que ahora todas las residencias son en la misma cuadra la verdad no bueno Chapinero se convirtió en un sitio que tiene muchísimas residencias y todo por pasar un rato le celebraron el día internacional de la mujer siéntase orgullosa mañana una invitación mañana es sábado invitación para toda la gente a Wicca la escuela la magia está el ritual les recomiendo a todos los oyentes llevar el espejo el billete la gente que quiere el carnet no hay más promociones y esta vez ya no hay forma es que no hay una forma de hacerlo ya se empezó la venta a nivel mundial ya hay muchísimos vendedores no podemos hacer más promoción con los libros excepto el valor que quedaron la invitación para toda la gente mañana el ritual del próximo viernes 13 y está el carnet invitación para todo el mundo los libros ya quedaron con un descuento super especial para que la gente aproveche y la invitación es para toda la gente linda adquirir el carnet en Wicca de la calle 85 mañana la invitación en el Restrepo en Venecia donde Junior y bueno a pasarla muy bien mañana sábado el domingo pues usted verá que celebra si el día internacional de la mujercita o el día de la mujersota de la barraca claro no por la figura 90-60-90 sino por aquella que piensa yo por qué tengo que estar atrás y no es estar adelante pisoteando póngase a estudiar capacítese demuestre lo que usted tiene llénese de dignidad y mire un futuro diferente para usted y para sus hijos que bien vale la pena y de verdad que vale la pena chispita nos vamos el lunes seis en punto de la mañana entramos al ritual del viernes 13 entramos al ritual del poder de la semana entrante cuando entramos a la noche de cuarto menguante y nos preparamos para el ritual del equinoccio de la primavera próximo 21 de marzo así que la invitación mañana sábado para toda la gente de todas las sedes de Wicca la invitación a todo el mundo ya está la información de nuestros distribuidores a través de la página Radio Cronos la invitación para toda la gente para que pase un excelente fin de semana nos veremos el lunes en punto de las seis de la mañana en Mundo Buenos Días muchas gracias por la compañía y a todos nuestros oyentes un abrazo gigantesco así que pórtese mal pásenla bien chao un abrazo ¡Ah!